Música 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 Quien diablos es? GANDAG Música Esto parece que GANDAG se estaba pasando Con el Vanya de fuego mira graniel no vino por aquí pues él tiene que venir por aquí mismo era lo que yo viene por ahí esto no es una araña es un titán loco no sólo que sea lo que sé que no le vamos a ganar sino esa vaina hasta de lejos hay que darle mira lo que está protegiendo de todo lo que yo sobreviví y uno murió no sé que la probabilidad el diablo es candela mira me mato por ahí adentro te mato por hoy No vamos a caminar por ningún otro lado, ¿verdad? No, 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 no Diablo, ¿quién camina? Espérate, no Aguanta Joder What the fuck Loco tiró fuego A que ese voz es fácil de matar En ventaja Cuando descubramos Loco, él camina para acá ¿Si? Él está caminando para acá No, no Él no me va a dejar salir Usa el huesito Usaste el huesito, ¿no? Joder Usaste el huesito No, espérate Usaste el huesito y vamos a ver un falla Usted ha cogido el list, es verdad No Sí, obviamente No, no lo dejas usar el huesito mientras están aquí ¿Cuál es el listo para sacar a usted? Yo me voy de aquí solito, tranquilo Vete, 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 se va, se va ahora Hablamos nunca, amigo No, no Ya lo, ya lo quillamos, ya Eh, yo me voy de aquí Yo le quito 200 Yo le quito 200 Diablo, yo lo mandaba, loco Ya yo lo maté Hijo de tu perra Ya yo lo maté Eh, discúlpame, ¿qué alma tú tienes? Loco Él se moría de tres golpes Lo que tenía que esperar es que él tirara el coso Si no, ella me ve llevado el diablo ahí ¿Quieres ver, Branny, el ataque que me dio la tipa? ¿Cuál? Chequea Espérate, echamos atrás El se lleva de mí Espérame, espérame, para yo verlo El se lleva de mí, dije que echamos para atrás Echicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic No salga, no salga, no salga, no salga No salga, no salga Estoy buscando mi salva, estoy buscando mi soul Rápido No se, va a correr rápido Tengo que caerlo Uno y tres Te creí adelante Carlos Yo no sé ni pan de gol No hay que Espérate Carlos, ya para allá Y él es que allá atrás A mí me mató Pero ¿Para qué tú me trajiste atrás, loco? El esbo, esa vaina, sí Pero ¿Para qué tú me trajiste atrás? Que quería ver No Arriba, arriba, está en el techo Ya lo vi, está arriba en el techo Arriba en el techo Arriba en el techo Se tiró, se tiró Ya lo vi, ya lo vi Guillermo dale para atrás Mira aquí, está abajo de mí, está abajo de mí, justo abajo de mí Justo abajo de mí No, ven Vamos tiranos, justo abajo de mí, míralo ahí Ve Ve, D1 lo mata a eso Yo te dije Nadie sale con un pirómano Un solo Bitch Un solo Aquí tenemos Y tenemos Está en mí Maldita cola esa Freezer es que parece Para no lo cortamos Tira un hombre ahora Se va a hacer un hombre él ahora Acá ven Oye, este brinca más que el diablo Me tomó, me tomó, me tomó Maldita cola Dale, dale Cada vez que yo le doy No, loco, me rompió la guardia de una, loco Y de uno me la rompió Mierda, loco, me mató Ya, se dejan matar No, loco, es que acuérdate que yo cargo como una espada grande, loco Dos golpes de esas me gastan la mitad de la estamina entera No, yo lo sé La respuesta es lentísima también Y él es rapidísimo aquí, yo no entiendo Mira, así fue que me cayó Dale, dale Dale, dale Dale paso, dale paso Ya, lo tuneamos Eso, eso, eso Otra vez Ya, muerto coño Una mierda de tigre Oh, mire, tiene una llave Ve Me da el éxito Yo no, yo no, yo no soy Giancarlo Yo, yo no sabía lo que tenía que hacer ¿Y? Diaglaso Eh, echen pa'ca Eh, echen pa'ca Echen pa'ca, echen pa'ca Echen pa'ca Vengan pa'ca Que venga, que venga Que él venga Que él venga Él, ya tenga que venir Quien más, quien más, quien más Ahí está Ahí está, ve El diablo El diablo Me levantó de tanto de que me dio a él Agarró a uno Ya tú sabes No te matas Pero se va a caer Dale, dale, dale Ahí se suena Oh Se dio sentado Si puedes, dale en la mano Dale en esa mano Giancarlo, que tú estás en ese lado Dale Y duro que le da loco ahí Mira, la gente ocurrió tal Mira, la me agarró Mira Me agarró Ni que no agarró a los tres juntos Eso toma la gráfica porque no me hizo nada No Se cayó Ahora sí No sé que estoy del lado ya Pero ya se muere Acuéntate Hay que matar a los sí o mimi Es que es el bobo, loco Pero, perdón, se coge porque por ahí no se puede tirar uno Si Como loco, tú no estás viendo Perdón, tú te vas a tirar Brincando, tú dices Claro Dale en patrón 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 No, déjame a mí Espérate Mire Tú vas a ver un muerto Tú vas a ver un muerto ahora Vamos a seguir derecho Mamá, el huevo Es porque explotan Tú no te acuerdas Cuidándole Cuidado, cuidado Qué cerca Qué cerca me pasó eso Qué cerca me pasó eso Qué cerca me pasó eso Y Darto está bien diseñado Sí, diablo Mira, lo mató Te mató Ah, no, culo Sí, sí, sí Loco, me empujó Sí, quiero matárselo A ver qué te dan Míralo ahí Ok La creta La creta El diablo Es un oso What the fuck, nigga 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 Dale, dale Que te da de espalda Ah, no, eso no tiene Eso no tiene nada de chefe Pero no maté en mí Llénate Dale, dale, dale Le di, pero Rodó como una bola Él es débil a mi fuego Que se ponga pa' ti Que se ponga pa' ti Que se ponga pa' ti Con una bola de fuego Lo mato Oh, sí, hay dos más arriba Dos más Está bien, está bien, está bien Ya hay uno muerto Enfócate, enfócate en el que te ha dado Hay uno que te ha dado ya Yo tengo uno dado aquí, ven Enfócate en este, ven Espera, espera, espera Yo tengo el que es aquí, en la cara No me dejas No, si te cubres Sale el ganado Ya nada más queda eso Y maté a uno No ha de nada, no ha de nada Los tunean, los tunean No son de nada, no ha de nada Ya No son de nada ¿Cuánto dan? Mil Dos mil cada uno No vale la pena Dos mil cada uno me dan Tengo cuarenta y cinco mil armas Se farmea bien aquí, güey Si, porque tú matas a los magos y te devuelves de una vez Déjalo ahí Que lo que, que lo que Un diablo, suerte que me cubrí Un diablo, suerte que le quita fila Depisa mi lava Diablo, pero da durísimo Oye, mi lava le quita 300 Y el ataque le quita 400 El da duro, sí, pero El diablo, me dio durísimo Diablo, llégate los fireballs Va a tener que atacarles de cerca, obligado Diablo, si, yo le di durísimo Loco también No tiene mucho HP, pero tiene Mañana, espera Pero su ataque no es en todas las direcciones Aunque parece, pero no es todo Y si lo brinca ahí mismo A tiempo, no te da Diablo, me dio ahí Y si te cubres aquí, está muy poco Pero muy poco No, eso depende de la etamina Oh, sí, si tú estás lleno No te quita mucho Si estás agabado Diablo, me dio duro Dale ahí que está para mí No, no le llego No, no, no No me quedan con Bozken Esos son ataques de cerca Pero con 3 de estos, yo lo maté Uno 1,2,3 Lo matamos Claro, muerto El cómenas de Arturias Y el alma de sí Ya, pero no vi lo otro Por darle rap A matarlo desde ahí Abraniel y yo nos encargamos de los tigres y de los... 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 Cuidado que le envenena Mira, y como él me hizo eso Yo no entiendo como que ellos lo hacen a veces Se mató No Mira, ve Como que ellos lo hacen de la nada Le dije duro a Abraniel Está casi muerto Abraniel, déjame hacer de Juxu Y lo matamos Ya, pero... Se fue Lo sabía él Diablo, Abraniel, lo déjate llenar Venga, venga, dale Venga, dale a Abraniel Mira! Me dio Bloodloss Abraniel, van a saber jugar Diablo, yo he gatao toda la magia, loco Vamos a tener que dar normal Vamos a tener que dar normal Buena Abraniel, buena, buena, buena Buena Abraniel Buena Abraniel Buena, buena No lo deje llenar, no lo deje llenar Diablo, que tú te le quitas Me quedo sin esta mina, loco ¿Cómo que lo esquivo así? Se fue Dame esa mina, por favor Déjame grabar a eso Se ve que ahora mismo sube una para arriba Sep.? Sexo, seksu, seksu enal Jello matouiche VATALU, KALU TALLÍ KALU TALLI KALU TALLI 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 NOI Samme toán Se cayó también. ¡Me voy con mis amigos! ¡Te digo mujer! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Dame intentarlo! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El toco! ¡El mío! ¡Venga, papá! ¡Espérate! ¡Ya no invadió el mismo mamacuevo! ¡Otra vez! ¡¿Dónde el diablo?! ¿Dónde está él? ¡Yo no sé, pero...! ¡Me mató! ¡Yo no sé, pero...! ¡¿Y tú peleaste con él?! ¡¿Por qué tú peleaste con él?! ¡Me mató! ¡Es que me mató! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡Viene por acá! ¡El mismo tipo! Oh Yo me había movido fue ¡Se fue! ¡Me fue! ¡Me fue! ¡Abraniel! ¡Tení que me alopiálo! ¡Me di el basol! ¡Me di el basol! ¿Qué pasó? Nada, que se estiró con Abraniel Déjame guardar eso ¡Me di el basol!